Diferencia entre demanda y denuncia. Una denuncia es una comunicación o declaración ante una autoridad, como puede ser la policía, fiscalía o un ministerio público, de la existencia de hechos que pueden ser delictivos. Se trata de un paso inicial en el procedimiento penal, en el que el denunciante informa a las autoridades competentes sobre hechos delictivos que ha presenciado o de los que tiene conocimiento, o asimismo de los que es víctima. Por su parte, una demanda es una petición formal y escrita presentada ante un tribunal o juzgado en la que se plantea una pretensión o reclamación. Se utiliza en procedimientos civiles, laborales y administrativos, por citar algunos.